Lo que era un viaje emocionante de trabajo para Adal Ramones se convirtió rápidamente en un encierro debido a la pandemia. En su cuenta oficial de Instagram, el conductor mexicano publicó un video que grabó en Madrid, ciudad en la que se encuentra actualmente en confinamiento porque dio positivo a la variante Omicron. El actor afirmó que se siente bien y que no tiene síntomas, pero debe mantenerse en confinamiento porque la prueba fue positiva. Pues que les cuento que yo venía bien contento de la Ciudad de México acá a Madrid para participar en la película la vamos a hacer hasta marzo, abril y parte de mayo, pero el asunto es que venía contento, venía feliz y de repente tengo COVID aquí en Madrid y pues no he salido. Nada más fui a la primera reunión con Morena Films y con el director Paco Caballero y con parte del staff, que la verdad los admiro mucho, son súper cálidos, me han tratado increíble. Y nada, que me dio COVID, me dio Omicron y acá encerrado, encerrado en Madrid sin poder ir a un bar de tapas, sin poder tener ensayos presenciales, más que tuve algo de maquillaje, peinado y todo, pero falta vestuario, ensayos con los actores. Así que aquí vamos a estar unos días más encerrados en la habitación de este hotel. Señores, pues uno dispone, o cómo es, uno propone y Dios dispone. Señores, entonces a cuidarnos, está cañón esto, se contagia uno fácil. Me siento muy bien, estoy tranquilo, no tengo ningún síntoma, pero salí positivo en las pruebas.